Porque Dios dijo que sí, porque Dios dijo que sí, porque Dios dijo que sí, dijo que sí se vendo al suelo, recuerdo que el reproductor dijo que sí, dijo que sí, dijo que sí Él me dijo que sí, él me dijo que sí Yo me multiplicaré, yo me multiplicaré Yo me multiplicaré, yo me multiplicaré Yo no veré, yo no veré, yo no veré oye, yo me multiplicaré, oye, yo me multiplicaré Oye, yo me multiplicaré, oye, yo me plugins Oye, tu وج 꿈ты, yo meiday Oye, o leg Hertel season, oye, yo me upliftaré